Cuando estoy herido y no tengo fuerzas Cuando mis heridas siguen a una fiesta Cuando en el camino me siento perdido Cuando no hacho luz y me desanimo Viene el enemigo, viene a susurrarme ¿Dónde está tu Dios que no viene a ayudarte? No aparece ya para sustentarte Deja de adorar y deja de cantarle En medio del oro en con mi alabanza Escucha esta tarde lo que dice el Señor Algo de la prueba recinará mi alma Te he fortalecido y con más confianza Escucha esta tarde Y ahora mis heridas en medio de la plaza En medio de la angustia de la pared fina Y ha dicho no temas yo estoy contigo En medio del oro en conmigo 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 Yo no temeré de las circunstancias Alabaré al Señor con toda mi alma No me doblegaré ante ninguna estatua En medio del oro en conmigo Haré tu voluntad Aunque el oro no arda Ay que gran visión Mis ojos han visto El Hijo de Dios En agua te pido Su gloria está aquí Porque el ha descendido Porque el ha descendido Es hora de adorar Es hora de cantarle En medio del oro en conmigo En medio del oro en conmigo En medio del oro en conmigo El calor de la plama Recrinará mi alma Sangre fortalecido y con mayor frianza Salta la miseria en medio de la raza En medio de la angustia el aparecido Me ha dicho no temas, yo estoy contigo Su voz me ha levantado en medio del camino La oscuridad se va, su luz está conmigo Gloria a tu nombre, eterno reino Queremos volarte